Esta es mi vida, no tengo secretos Ya no me escondo, se me ve de lejos Canciones de oro, valioso mi tiempo Estás de mi lado, me quedo con eso Ven a vivir, esta fantasía Si me perdía, día tras día Hoy me encontré, ya te lo decía Palabras al viento, y toda una vida Ven a descubrir, la mañana que no tiene fin Ven a compartir, hago canciones pensando en ti Me viste partir, hoy regreso, ya lo decidí Quiero compartir, mi vida y mi vida junto a ti Me viste partir Hoy regreso, ya lo decidí Quiero compartir, mi vida y vivirla junto a ti Tengo mis canciones, tengo mil razones Tengo lo que tengo, sois mis dos amores Canto a la mañana, huele como a flores Alumbran las luces del sol, mis rincones Y tiro pa'lante, son mis emociones Y anote a palanques, y mira chuchones Abraza mi cuerpo, te lo pido a voces Eres la energía, me cargo en tu noche Te lo pido a voces